Pues yo me acuerdo la primera vez que oí ¿Qué más pues? Que fue la primera vez que oí la voz de María en la canción de ella y de J Balvin y me encantó su voz, me encantó su flow creo que tenemos muchas similaridades en cómo escribimos y ese flow que ella hace donde es una melodía pop y entonces se va a un flow como más rítmico eso también me inspira mucho y yo creo que escribo así también y oí más de sus canciones y la empecé a seguir en Instagram y entonces estábamos pensando yo dije, en esta canción me encantaría un feature, otra voz también era una intención de mi disco poder colaborar con otros artistas y pensé en María, se la mandé y estábamos en WhatsApp escribiendo la canción y específicamente su verso ella me mandaba ideas y me lo mandó y me encantó y después hicimos el videoclip como meses después y me encantó trabajar con ella creo que tiene mucho talento y es una chica muy genuina y me encanta que maravillosa es y que increíble es María sí, súper fan de María en realidad desde que yo la conocí desde que la escuché me pareció tiene mucha identidad me gusta mucho lo que hace me gusta mucho la manera de que tiran las canciones la manera que canten las canciones y en realidad que buena persona es es muy guapa por fuera pero por dentro es mucho más guapa ella arrolla en realidad entonces la verdad como que yo quería hacer algo con ella montamos la canción en realidad es una canción bien Tony es entre como que romántico sensual yo no sé literal yo lo describo en la canción para tú bailar así agarradito con tu pareja con la que te gusta cantarle al oído hombre es muy chévere es muy bonita a mí me gusta mucho María tiene una voz demasiado sensual por decirlo así María es muy sexy a la hora de cantar ¿cómo surgió la idea de hacer un tema con María Becerra? te lo juro que fue lo más casual del mundo o sea como que desde que yo escuché a María como que literal fue así conversación como que entre los muchachos y todo como que parece canta muy bonito o sea tiene lo que dije ahorita como que también tiene una voz muy sexy cuando hicimos esta canción esa canción la hicimos éxtasis la hicimos en la sala de mi casa y desde que la hicimos a mí como que yo pensé María en esta canción rompería muy duro y literal fue así como que yo le escribí por Instagram yo le dije Mari mándame tu número le mandé la canción a los días como a las semanas ella me mandó como que ya la parte que ella hizo y el coro también pues ya grabado y a mí me encantó o sea rompió siento que María es muy auténtica por decirlo así María es muy muy real o sea es una persona muy tranquila muy como es ella como que no como que no intenta no intenta pretender nada como que diferente ella es lo que ella es y como que no hay hay una máscara no hay nada raro y yo siento que eso es algo como que tenemos en común ella y yo y pues aparte es una artista de tres pares de cojones a mí me encanta como canta entonces como que fue brutal fue muy chévere para mí es un placer ver como lo mucho que María ha crecido y sigue creciendo y va a seguir creciendo y nada quise tener su voz en esta canción y espero que que rompa como sé que yo estoy seguro de que va a romper y feliz de que María como dije trajo su toque su toque diferente a la música mía creo que es muy bonito ver cuando puedo colaborar con diferentes artistas de diferentes partes del mundo de diferentes géneros y ver que ellos también apoyan a la bachata creo que lo importante para mí ver el apoyo de María de su fanática de Argentina dentro de un género que es dominicano y esta vez quise como que quiero grabar con alguien diferente que de otra cultura distinta alguien que no tenga nada que ver con la bachata me entiende como que y pensé en María tenía tiempo escuchando lo que hizo con J Balvin escuchando su música lo que estaba haciendo en Argentina y siempre como que me salía en Instagram me salía su voz o salía ya en una conversación con alguien me entiende y me gustó el color de voz de ella lo que hace con su voz y en algo como que diferente yo tenía esta canción que tiene como que un misterio y pensé en ella pensé en ella y a mí me encantó me encantó como le quedó esta canción creo que ella le dio mucha vida a la canción obviamente la canción siempre me gustaba pero él le dio un toque distinto por ejemplo ese al principio ese verso que ella hizo al principio nunca estaba y creo que le dio como que un misterio sexy de la canción y de verdad que María Becerra es un amor y estoy muy feliz de ver que lo tanto que ha crecido en tan poco tiempo y esperemos que siga así y nada una chica como te dije súper trabajadora súper humilde muy bonita buena persona y en el video la ves así con el pelo todo negro 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 y esos ojos así brillando y de verdad que el video quedó también creo que el concepto de video nos quedó como que bien a nivel de virtual yo cuando le mandé amigos le dije mira tengo esta idea pero dale una vuelta o sea si no sale no pasa nada pero ya tendremos más oportunidades pero llévalo a tu terreno y si te gusta es toda tuya y me acuerdo que me contestó me dijo vale le echo un ojo y a la semana me mandó un video directamente desde el estudio y me dijo che loco estoy aquí estoy preparándolo todo y ya ahorita te lo mando y ya lo tenemos todo al tiro y le digo no me lo puedo creer pero no tienes que y me dice no ya tengo la letra y todo y me lo mandó tal cual y flipé o sea flipé porque fue como o sea realmente la he hecho suya y realmente la conjunción de las dos voces del arreglo de ese den boy que hay por detrás pero también está la rumba pero también está su sello también está el mío o sea fue como todo está en su sitio y todo de una manera muy divertida también y el vídeo que rodamos un videoclip en en San Telmo en Buenos Aires ajá fueron 15 horas de rodaje y no perdió la sonrisa es increíble no perdió la sonrisa no perdió el humor eh tiene un equipo estupendo y me la pasé bomba con ella y aparte tú sabes cuando terminas un rodaje bueno ya sabéis luego es que se hacen los saludos luego estás hablando del disco y tienes que hacer la promo de la canción claro o sea terminamos muertos pues ella llegó hizo así dijo todo lo que haya que hacer lo hago si tú estás dispuesto nos sentamos y empezamos a hablar de las entrevistas y hacemos la canción y digo no me lo puedo creer que bien porque eso uno lo hace con su disco y con sus canciones y tal y entiendo que bueno yo que sé que no todo el mundo es igual y encontrar a alguien que es parecido a ti trabajando es brutal sabes por si por ella y por mi fuera estaríamos te seguiríamos grabando el vídeo ahí sabes fue un lujo yo la adoro yo la adoro de verdad o sea me enamoré me enamoré de su alma y obviamente sé que tiene novio Roger y obviamente siempre los haters con sus comentarios estúpidos pero oye el respeto para mí es absoluto quise saludarlo cuando nos fuimos a tirar de paracaídas como que aquí todo el trabajo es a trabajar y el respeto ante todo y está cool que escuchen esto porque si se va a virar que escuchen como que mira Roger que hay respeto María es una mujer increíble y que bueno que tienes una mujer como ella al lado así que creo que María puede ser una de las mujeres más relevantes en la historia de la música argentina en un par de años sin duda o sea pero legendario no estoy hablando de relevante hay picks pero realmente hacer un statement de de inspirar es que la música es una cosa pero venimos también con un fin hay un fin la música es un medio es el medio para contar una historia y por lo que he analizado la historia de María ayer que estaba viendo sus videos de YouTube y cosas importantes y ella nació con estrella y sabe para dónde va y el mejor consejo que le puedo dar como como hermano es que se mantenga pura con esa desde que te mantengas así siendo una mujer con un corazón así lindo como el tuyo el resto todo va a llegar simplemente por por naturaleza porque te lo mereces y eso pueden poner esto en cinco años y hablamos quién va a estar en dónde y creo que tengo esa visión creo que si ella sigue con con el corazón puro que tiene el resto es simplemente trabajo con el corazón ¡Gracias!